Música No hombre, cara, nunca pensé que lo íbamos a regresar para acá Ah, la neta Mi San Pedrito querido, ya lo extrañaba, compas Simón, carna, tanto tiempo sin venir Simón, me acuerdo cuando jugamos aquí a la pelota, compadre Un recuerdo, eso ¿Qué bueno? ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo andas? Bien, bien, ¿cómo estás acá en el rancho? Oiga, vamos llegando, le cae mi pelota, ¿qué onda? Sale, véngase, ya está armado el chicoteo Ánimo, sale Hace cuánto que no vuelvo a mi ranchito Mi pueblito ese que me miro crecer De cariño yo le digo San Pedrito Rinconcito de Coahuila mi querer De chiquillo por sus calles me paseaba No me olvido de su gente a todo dar Tengo ganas de ver a mi madrecita Te llevaré a la bonita catedral Y un saludo para toda la rosa que está fuera de San Pedrito, compadre Puro dos cartales, compadre No me olvido de su campo y sus praderas Ni tampoco de la nuez ni del hogar No me olvido cuando estábamos chiquillos Nos bañábamos juntos en el canal Los domingos las muchachas se pasean En la plaza van en busca del amor Y los hombres para comprarles una rosa Se la pasan en la pizca de algodón No me olvido de su campo y sus praderas Por sus brechas y labores caminé Las riquezas que tiene esta hermosa tierra Su tesoro más valioso es la mujer Los domingos las muchachas se pasean En la plaza van en busca del amor Y los hombres para comprarles una rosa Se la pasan en la pizca de algodón Se la pasan en la pizca de algodón Se la pasan en la pizca de algodón